El viejo patio de Luis Campino, de los viejos tiempos Y ahí están los exalumnos Cómo ha pasado el tiempo Y ha cambiado bastante, patio Roberto Polanyi Carter Mira, el viejo profesor de... El más grande Polanyi Carter Los scouts de Luis Campino Fantástico el viejo Luis Campino Recuerdo, ese recuerdo del teatro que había El viejo Luis Campino Padre José Justín Tapia Rodríguez Y este debe ser de lo párvulo Prebásica Cómo ha cambiado el viejo Luis Campino El potro Y ahí estaban antiguamente las niñas que vendían comida La hija del... Harto tiempo atrás Mira cómo ha cambiado el viejo Luis Campino Ah, el viejo Luis... Mira, se desapareció la casa de los scouts de atrás Mira cómo... El recuerdo del Luis Campino Tanto tiempo Mira el tremendo patio techado ahora Cómo está el Luis Campino Ahí están los scouts Tienen hasta cancha de... Mira cómo ha cambiado la cancha Alguien se le quedó algo Y ahí donde nos bañábamos Ese era el lugar de cambio de ropa Cómo ha cambiado Luis Campino Está lleno de edificios alrededor Ay, me agregaron un techo más acá aqui está... L gosta